¿Qué es la Universidad de Salamanca? 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 y gracias a eso empezó a fabricar camiones a gran escala, a decir camiones. Y luego el tercer caso que hemos presentado es el del DESA, en el sector de la NUIN, que firmó contratos con Alcálico de Chile, y hemos hecho un caso de éxito, pero aquí sí que competía con la empresa privada. Por tanto, con las conclusiones a las que podemos llegar es que las cosas no son ni una planilidad, ni el INI acaparó a la empresa privada y competía finalmente, ni que el INI era subsidiaria. Entonces solo actuaban aquellos sectores en los que la empresa privada no actuaba. Lo que vemos aquí es que depende de los sectores en casos particulares. En unos casos podemos decir que el INI sí que compitió en los nuevos sectores en la empresa privada, entonces teníamos un poco competididad desleal, pero en otros casos sí que el INI actuaba como un principio de subsidiariedad, en aquellos sectores en los que la empresa privada no entraba. Estas son las conclusiones a las que llegamos.